La calle le dio ala, niños que no volaban La charla de la mamá, el humo y la bengala Las buenas y las malas, las turbias y las claras La cuenta está equivada, es un mazo y defandada Es que el parche siempre fue complicado Yo te juro que esta vida me tiene secuestrado Yo te juro que mi gente nunca deja de lado Que siempre vamos pa' arriba, aunque vengamos de abajo Yo no tengo roles, no gano millones El de niños parches en la ropa y ahora abrigo estones Solo quiero opciones, que lleguen todos los sobres Somos la base de esta mierda, pulimos el corte No nos va tu pose, tu no me conoces Pensativo en mi silencio entre todas esas voces Harto de traidores, ratas de callejones Sus palabras valen menos que lo que se ponen Mi gente está en el barrio viendo que pasa No confían en las suertes, el destino o el karma Ya no creo en nada porque me crié en te trampa Te matan con los hechos, te engañan con las palabras Ahora la violencia es lo que le mueve Después de la brega esperando los papeles Doy todo por lo mío como Simoncelli Con chaqueta Hugo Boss y calzado Martinelli Porque la vida que llevo me encanta Pero al principio no siempre fue así Cargamos tanto peso en nuestra espalda Que cualquier día se iba a partir Si tienes tantas cicatrices hermano Es porque con nosotros aprendiste a vivir Seguiremos fuertes aunque pase el tiempo Sacando partido tras tanto sufrir Ya me acostumbré a salirme de la vía Pero siempre duro, no me arrepentí Doy gracias a aquellos que me hacen de guía Si no es por ello yo no estoy aquí Aunque estés abajo y no encuentres salida Hay que tener claro el camino a seguir Por mucho que hablen, por mucho que digan Sé que mi camino se llama el móvil La calle le dio ala, niños que no volaban Las charlas de la mamá, el humo y la bengala Las buenas y las malas, las turbias y las claras La corta está equivada, hago mazo y defandada El capacho siempre fue complicado Yo te juro que esta vida me tiene secuestrado Yo te juro que mi gente nunca deja de lado Que siempre vamos pa' arriba aunque vengamos de abajo Te lo juro si hago esto es pa' olvidar to' esa vaina Pa' comprarte el CP Company que no vistas del Prima Le dije que no a la Shara, le dije que no a la Faina Chula, aunque esté todo revuelto yo te digo que está en calma Aunque a veces lo intentes, sigo odiando a toda la gente Puñalas por la espalda, no se borran de repente Con la vida que yo llevo, puta nadie quiere quererme Por eso tiran por WhatsApp, pero no las dejo verme Me da Matila, donde piso la hierba no crece Me cargo hasta los momentos menos malo en mi suerte Nunca pedí perdón porque me acordaba en los jueces Recordaba a Shumario, recordaba a estupidez Y no replico, maricón te digo, viejo desde chico Y ahora tiran por la espalda, era incapaz de echar pa' el pico Todas las trampas del camino me están dejando tontico Pero lo que tengo claro es que si muero reyudito No se tira la toalla, se salga donde sea Por nosotros, por la mama y aunque sean malas ideas Muchas noches me arrepiento, pero jode que no vea Juro que voy a estar la brega hasta el día en que no pueda Porque macho otra persona, me ha sacado mucha mierda Pa' callarle to' la boca al hijo puta que no crea Yo pago una condena, no soy bueno ni aunque quiera Por eso me la suda, el que no quiera está a mi vera Muchas noches solas, muchas noches en pena En el camino malo, heridas en las piernas Nos criamos solos en la puta acera Solo quería una, era mi morena Primera plana en la puta prensa Adidas, tráeme y tu sangre en la suela Rachas malas, bro, rachas buenas, bro Me hicieron saber quién eran colegas La calle le dio ala, niño que no volaba Las charlas de la mamá, el humo y las bengalas Las buenas y las malas, las turbias y las claras La corta está equivada, hago mato y deportada Este capache siempre fue complicado Yo te juro que esta vida me tiene secuestrado Yo te juro que mi gente nunca deja de lado Que siempre vamos pa' arriba aunque vengamos de abajo Yo te juro que mi gente nunca deja de lado